Seguimos con más noticias, nuevamente local, esta noticia el día de ayer nuestro reportero Gustavo Jaimes nos mostraba cómo luce la zona de Río Grande a tan solo cuatro días de haber iniciado el operativo de limpieza. Ahora ya se encuentra a las afueras del refugio, camino a casa, donde la presencia de indigentes es un poco mayor, sin embargo, el operativo ha marcado una fuerte diferencia en esta zona. ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué nos tienes el día de hoy? Así es Silvana, pues el día de hoy me encuentro de este lado del albergue en la entrada principal, ayer les mostraba la parte trasera que se encuentra prácticamente vacía y con gran presencia policíaca. El día de hoy en este lado, como lo puede ver aquí, la afluencia de personas es bastante densa, aquí la gente sí se ha quedado, la presencia policíaca es un poco menor y sin embargo, podemos ver letreros como los que están allá en aquella reja que dicen que está prohibido completamente acampar en las banquetas. Entonces, a pesar de que les están dejando que se queden aquí a las afueras, les han prohibido acampar. Esta mañana, autoridades del condado dieron una conferencia de prensa donde resumieron cuáles son los arrestos que se han registrado en la zona y mencionaron que van casi 300 personas que han sido arrestadas desde que inició este operativo. Hace ratito platicábamos con una persona procedente de El Salvador que por su estatus legal no quiso salir en televisión y nos comentaba que no es cierto que necesitas tener un delito menor para que te arresten. Él comentaba que ya lo han metido a la cárcel dos veces y que no tiene absolutamente ningún delito y a lo que él nos dice simplemente están viniendo y se los están llevando. Es lo que él dice, sin embargo, la policía menciona que no, que necesitas tener alguna clase de delito para poderte llevar detenido. También platicamos, por otro lado, con propietarios de aquí de los negocios que están en la zona. Platicamos con una persona hispana también que es dueño de un negocio y esto fue lo que nos dice. Fue algo positivo porque ya la gente ya se acerca más, se acerca con más confianza a venir a comer aquí. Porque a veces sí tenemos problemas con ellos. Experiencia en las ventas y lo más que está limpio las calles ahorita. Ahí vieron la entrevista con uno de los propietarios en el área. Gustavo, hoy por la mañana algunas organizaciones habían declarado que han estado escasos de ayuda para brindar los servicios y los alimentos que usualmente les otorgan. ¿Qué nos dice sobre esto? Pues sí, así es Silvana. Fíjate que varios grupos, mayormente religiosos, están teniendo problemas encontrando voluntarios, ya que estas personas que por lo general les ayudan a servirle la comida a quienes aquí residen, pues ya no quieren venir porque dicen que es bastante peligroso. Entonces, a lo que comentaban, hay una escasez de voluntarios. Hay otras organizaciones que están ayudando, especialmente familias como la familia Miller. Ellos donaron 10 millones de dólares para ayudar a estas personas a que salgan adelante y han dicho que ellos van a duplicar cualquier otra suma que se genere en donaciones. La policía también ha dicho que si usted cerca de su vecindario ve a personas que estén haciendo algún destrozo o que estén acampando en las calles, llámenle a la policía, llámenle al 911 y ellos se van a hacer cargo de la situación para evitar que este problema que aquí se generó se esparza por los alrededores de la ciudad, Silvana. Este fue mi reporte. Le doy, yo regreso contigo allá al estudio. Muchas gracias, Gustavo, por la información desde Río Grande. Nosotros les estaremos dando más actualizaciones sobre este tema. Por ahora hacemos una pausa comercial.